Hola que tal, los saluda Tuxativa y esta vez voy a hablarles sobre las cosas que se vienen, si, pequeñas cosas que se vienen para el canal Es muy bueno, es muy bueno, hace tiempo que no hago actualidad, Playstation 3 y demás, pero decidí agarrar más que nada el gameplay de Fuse Ya que recuerden que la gente de Fuse me está de una u otra manera diciendo que apoya el gameplay y obviamente Eso es bueno, eso es bueno porque puedo comprar más juegos y demás, ¿no? Así que de por si el gameplay es de Fuse otra vez Pero va a ser el último, pues se los prometo, es el último que tengo que subir Una cosa más, les digo lo siguiente, es sobre los streamings Primero, hay una encuesta en Facebook ahorita, ¿ok? Hay una encuesta en Facebook ahorita, la cual, es una encuesta en la cual le he puesto yo Si desean que yo ponga un video avisando cuando va a haber streaming Ya que mucha gente me dice que la aplicación que tienen ustedes no avisa cuando hay streaming Pero si subo un video avisando una hora antes del streaming, obviamente la aplicación lo va a mostrar y le avisa a ustedes ¿Sabes qué? Muchachos, tu objetivo va a ser streaming Mucha gente se ha estado quejando de esto Y bueno, si desean que realice un video cada vez que voy a hacer un streaming temprano Vayan a Facebook, está la encuesta y voten nada más Así que pon pausa ahorita y ponte a votar ¿Ok? Ahí está la encuesta en Facebook ¿Dónde está el Facebook? Ahí abajito en la descripción del video Ahí ahí dice Facebook, ¿no? Mi Facebook, ahí vas Le das like a la página y votas ahí si quieres que realice un video Cada vez que yo realice un video cuando va a haber streaming, ¿no? Ya, ok, otra cosa, lo que se viene Eh... A pedido del público, ya que el final de Resident Evil 4 tuvo mil, casi mil 500 likes Se viene Resident Evil, Different Waits, con nada Pero, escuchen muy bien, pero esto recién se va a empezar a grabar la próxima semana Escuchen muy bien, se va a empezar a grabar recién la próxima semana Ya que estamos con otros gameplays No se preocupen, se viene Agawon, Resident Evil 4, eh... La próxima semana, Different Waits También con Resident Evil se viene streaming de mercenarios No se preocupen, siempre hago streaming de mercenarios Se viene en estos días Así que ya estamos ahí con Resident Evil 4 felices Otra cosa más, dos gameplays nuevos Tenemos Dragon Ball y Grand Theft Auto La regla es básica Siempre subo dos capítulos de cada serie Siempre subo dos Dependiendo cómo van los likes y cómo van los comentarios Automáticamente subo el otro Por ejemplo, Grand Theft Auto Ya que la gente lo ve muy rápido, siempre lo subo uno cada hora Con Dragon Ball Lo estoy subiendo cada hora y media Pero si la gente ve que lo apoyan más, lo subo cada hora Y obviamente me apuro, subo el siguiente Dragon Ball Y después del siguiente Dragon Ball que sigue Grand Theft Auto ¿Ok? O de repente subo otra cosa Pero ya saben Dragon Ball y Grand Theft Auto Son dos gameplays ahorita que estoy subiendo en el canal Eh... Dos y dos, obviamente Dos y dos No estén poniendo por favor Este... En cada gameplay Que queremos Grand Theft Auto Queremos Dragon Ball Ya saben ya Con esto quiero evitar que pongan eso Ya saben cuando Hay dos de Dragon Ball Se viene dos de Grand Theft Auto Así, corrido Sencillo Fácil Ok, ahí está Eh... Streaming madrugadores Estamos haciendo stream madrugador ahora de Doom Que lo estamos pasando a la puta madre O sea... Joditos Y voy a hacer también de repente Shadow of Rome En este canal Stream madrugador Medio así para pasarla bien Y hacerlo No es una chévere Por ahí de repente un juego de Super Nintendo O algo bizarro tal vez Porque tengo juegos bizarros, raros Que voy a probar Pero se viene así para madrugador ¿Qué son los streams madrugadores? Son streams que normalmente ustedes Amigos de Latinoamérica Lo ven a las 2, 3 de la mañana Para la gente que no puede dormir O está haciendo tarea O está en el trabajo Porque hay gente que trabaja a esa hora Y obviamente está con su iPhone Con su laptop Me ve Ahí está Stream madrugador Perfecto ¿Qué se viene? Se viene jugando con ustedes Pero va a ser por el momento Mother Warfare 2 Mother Warfare 2 Sí, vamos a jugar con ustedes Edo Chan y yo En Playstation 3 Obviamente el video está acá Vamos a jugar Mother Warfare 2 No sé cuándo va a ser Pero que se viene Se viene Nuke Se viene dos episodios de la Nuke Estoy jugando con el Achan Sin querer nomás Para practicar Porque ella está en nivel 1 En Playstation 3 Mother Warfare 2 Y dije Bueno, pues voy a grabar A ver, vamos a A grabarte este Jugando, ¿no? Y sin querer Salió Duke Estaba por la Nuke Sin querer Sin querer Sin querer salió Porque inclusive Cuando me puse a grabar Dije Bueno, jugando con el Achan Bla, bla, bla Y empezamos a conversar Así como un streaming Y salieron dos episodios de la Nuke Así que si vienen dos episodios de la Nuke Vamos a ver cómo va Cómo la gente la apoya La verdad Estuvo muy difícil grabarlo Porque estuvimos parando Y grabando Primero por Hacker Segundo porque No había partida O sea En una hora Aunque no lo crean Solamente pude grabar dos partidas Dos partidas nada más O sea, para que vean Lo difícil que es Y bueno Se viene jugando con ustedes Otra cosa más No, por el momento No, por el momento la verdad Muchísimas gracias por su apoyo Bastante, bastante Están de ver Todos los videos completos Si pueden Y compártanlo Si les gusta No, si les gusta Y Bueno Me lo voy a subir En Twitter En Facebook Eso era la pequeña Actualidad que se viene Para el canal Ya saben The Frameway Con Ada One Estamos con Dragon Ball Dos capítulos Dos capítulos Stream Madrugador Doom Y Shadow Rock Ya saben Voten en Facebook Para ver si quieren Que suba un video Cada vez que voy a hacer Un streaming Una hora antes Por favor Voten 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 No sé por qué Está medio raro Me olvidé de Warzee Warzee también No me gusta el juego La verdad No sé No sé para qué lo compré Sinceramente Fue porque El rum rum me convenció Me dice Ya ve Te gusta El juego está barato Está aquí Si te gusta comprarlo Pero a mí no me gustó La verdad Me gusta más Fart Simulator Porque es más mamada Está más divertido Que estar corriendo Como huevón Y que te maten El juego está súper bugueado Warzee La verdad Bugueadísimo Pero asquerosamente Si yo lo vi bugueadísimo En gameplay Jugándolo Se ve mucho peor Pero bueno Ahí se lo compran o no Pero se vienen más cosas También con la güera También con el güero También se vienen más cosas Con el streaming Voy a hablar con Ahí Ah bueno Ya que estoy jugando Con el Biner Y con el Alphalta A ver si Hago algo también Con ellos Se vienen muchas cosas Se vienen muchas cosas Ok Pero Más que nada Me quiero enfocar En jugando con ustedes En Molde Warfare 2 Y por ahí vamos a ver Cómo va Así que me despido Gente de Fiduxa Gracias por todo su apoyo Un like ayuda muchísimo Ya saben Por favor Voten en Facebook Síguenme en Twitter Y perdón por el diente de Fuse Pero no hay más Pero recuerden Cuando una Gameplay Bueno Una empresa Te pide apoyo Y ellos te apoyan Y obviamente Con el apoyo que me dan Puedo comprar más juegos Y más cosas para ustedes Ya saben que yo Invierto mucho dinero en el canal Lo saben ustedes Con mucho en gameplay Se me esfuerzo bastante Me despido Un abrazo Y ahora sí Me voy A la puta madre Gracias Vámonos gatos A comer Un de buena Chau 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 Chau